Bueno, Laura, pues cuéntanos cómo surge la oportunidad de colaboración entre una residencia y un centro de investigación especializado en inteligencia artificial. Bueno, pues esta colaboración surge en el marco de APTES. APTES es la asociación, gracias, la asociación para la tecnología social de la que somos miembros tanto Bicontec como Casa Residencial. Es una asociación guipuzcoana que incluye agentes, entidades de ambos mundos, del mundo social y del mundo tecnológico. Son dos mundos muy diferentes, el mundo social y el mundo tecnológico. Son muy distintos y están bastante desconectados en las residencias. Bueno, pues el contacto con la tecnología. A nosotros, cuando la primera vez que entramos en Bicontec, nos pareció aquello ciencia ficción. Entonces, bueno, pues fue en este contexto en el que surgió esa colaboración en la que nosotros les habíamos ya planteado problemas y necesidades para mejorar la eficiencia de nuestros procesos y pues ellos nos habían propuesto soluciones aplicadas a otros ámbitos con las que ya estábamos trabajando, estaban ellos trabajando y que, como digo, nos parecieron ciencia ficción, pero bueno, para ellos les pareció muy real. Bueno, pues el contexto en el que se plantea esto aparece Adinberri y en la primera convocatoria de Adinberri en 2018, bueno, pues ya lanzamos el primer proyecto de colaboración, que es ResiVoz y, bueno, pues aquí es donde empezamos a escucharnos y hablarnos. Ya vamos por cuatro proyectos. La verdad es que ellos tienen la capacidad de escucharnos y de entendernos y eso, pues tampoco es fácil. Entonces, nos encontramos en un contexto muy complicado en estos momentos de, realmente, de debate social sobre la residencia, sobre el modelo residencial. El modelo residencial, pues ahora está en tela de juicio. Todos hay un consenso generalizado sobre que, bueno, pues es necesario personal, personal bien pagado, personal motivado y profesionalizado. Pero también se plantea la sostenibilidad del sistema de cuidados que tiene que, bueno, pues el ciudadano, a través de sus propios medios o de la Administración pública, pues tiene que ser capaz de sostenerlo. Nosotros pensamos que la tecnología puede ayudar en este contexto a hacer nuestros procesos, pues mucho más, de alguna manera, mucho más eficientes y a liberar tiempo de valor para, de alguna forma, dedicarlo a lo que las personas mayores, por ejemplo, en una residencia, necesitan que les acompañemos. Entonces, es de alguna forma esto lo que, así es como nace. ¿A quién va dirigido? Bueno, pues entendemos que va dirigido también a otros ámbitos parecidos al nuestro, como puede ser el sector sanitario, los centros de día, el domicilio, etcétera. Entonces, bueno, como Arantxa nos va a explicar a continuación, esta solución, pues realmente nos ha ayudado a, repito, liberar tiempo de valor, tiempo de valor para los mayores y no perderlo en labores mucho más administrativas. Gracias, Laura. Bueno, pues como habéis visto brevemente en el vídeo, ¿qué es ResiVoz? Pues ResiVoz es una aplicación que permite registrar información a través de la voz, utilizando una serie de comandos predeterminados que hemos definido en colaboración con Cáser. ¿Y en qué consta? Bueno, pues consta de un auricular inalámbrico, lo habéis visto en el vídeo, que las gerontólogas y los gerontólogos se colocan en el oído y que está conectado por Bluetooth a un móvil. Y ese móvil, bueno, pues hablando con ellos de ver cuál es la forma más ergonómica de llevarlo con ellos encima, pues hemos visto que el uso de riñoneras, de deporte, porque muchas veces los bolsillos que tienen sus uniformes, pues se les caen las cosas, se rompen. Entonces, bueno, utilizar una riñonera de este tipo para que quede amarrado a su cintura, pues es la forma más ergonómica que hemos encontrado de llevar consigo este dispositivo todo el rato. Entonces, ese dispositivo que llevan los profesionales encima es el que captura la señal de voz y se manda a un servidor que está en la nube y ahí se hace el procesamiento del reconocimiento de voz y se manda el registro de la información a lo que es ya el programa de registro de información, en este caso, pues ResiPlus. ¿A quién beneficia sobre todo ResiVoz? Pues por un lado a los profesionales. ¿Por qué? Porque pueden registrar información de forma más ágil, más rápida. Hemos definido lo que llamamos atajos, pueden registrar información sobre todo los residentes simultáneamente. Bueno, pueden agilizar esa labor de registro. Por otro lado, pueden hacer ese registro de información en el momento en el que sucede. No tienen que esperar al final de su turno a sentarse delante de un ordenador a meter la información. Y además lo pueden hacer teniendo las manos libres, que es algo importante también en su día a día. Por otro lado, los residentes también se benefician de este trabajo, de esta tecnología, porque los profesionales tienen más tiempo libre y pueden dedicarles una atención más personalizada. Y las residencias también se benefician en general. ¿Por qué? Porque disminuyen el estrés de sus profesionales, que les ayudan a hacer su trabajo de forma más eficiente. Eso redunda en que los residentes pueden obtener una atención más personalizada y además la residencia sigue cumpliendo con los estándares de calidad que indican que hay que registrar todo este tipo de información para que quede almacenada en el sistema. Queríamos también compartir algunas dificultades que hemos encontrado y que creemos que conviene destacar. La primera y la más obvia es que nos ha pillado la pandemia de por medio, entonces la validación del sistema se nos ha retrasado un poco, ha habido que repensar cosas y reorganizarlas. La segunda es que este tipo de sistemas requieren de conectividad Wi-Fi y hemos visto que en algunas residencias todavía la conectividad Wi-Fi no está suficientemente bien desplegada, hay problemas de conectividad. Entonces, las residencias creemos que es importante que inviertan en asegurarse de que la conectividad Wi-Fi e Internet funciona bien en todas las dependencias, en todas las habitaciones, en todos los sitios donde puede haber profesionales trabajando. Y por último, también comentar que a nivel de competencias digitales también hemos encontrado cierta variabilidad. Hay profesionales que se manejan bien con el móvil, con esto de la app, con ponerme el pinganillo, pero hay otros profesionales que les cuesta un poco más. Entonces, también mencionar que creemos que quizás es importante invertir en formación, en competencias digitales y en los profesionales del sector. Muy bien, gracias. Bueno, yo voy a hablar del tema de la hoja de ruta que tenemos planteada. Lo primero que vamos a hacer es una integración de ResiVoz con ResiPlus. En esta integración participará Bicontech y nosotros principalmente en el tema de la integración técnica a través de una app que dispone ResiPlus para integraciones con otras aplicaciones. Y también, por supuesto, Cases Residencial validando dicha integración. Posteriormente, pasaremos a una fase de comercialización. Resaltar aquí que ResiPlus es el software más implantado en todo el territorio nacional. Hay 2.200 centros que son residencias de mayores y centros de día que lo utilizan, de los cuales 1.800 son específicamente residencias y centros de día y 400 del sector de diversidad funcional. La comercialización la realizaremos directamente a través de nuestro equipo de profesionales utilizando un canal muy directo. No tenemos distribuidores, entonces usamos un canal muy directo como son las demostraciones presenciales, en remoto. Utilizamos eventos, ferias, de esta manera se comercializará. Y resaltar también que la parte de hardware necesaria no la vamos a comercializar nosotros. Simplemente recomendaremos a nuestros clientes los dispositivos que mejor funcionen. Una vez un cliente quiera este módulo, se comercializará como un módulo, como parte de ResiPlus, pues se realizará la implantación por nuestro departamento de soporte técnico, o bien en casa del cliente, in situ, on premise, como se llama, o en la nube, en nuestra infraestructura SaaS. Y por último, y no menos importante, es el tema del soporte. El soporte es fundamental para que los usuarios sepan gestionar y sepan trabajar con el sistema y le puedan sacar el máximo rendimiento posible. Que esto también lo realizaremos nosotros a través de nuestro departamento de soporte técnico, principalmente vía telefónica. Y más a futuro, pensando todavía más a futuro, aquí hemos puesto algunos de los escenarios donde estamos o vamos a trabajar también en colaboración con Bicontech y Casa Residencial, como pueden ser los que se utiliza la inteligencia artificial, como puede ser la autenticación por doble factor, utilizando reconocimiento facial y la voz, el dictado y la transcripción para escribir, introducir textos automáticamente a través de la voz, de seguimientos, valoraciones, etc. Detección de anomalías para corregir errores, predicción de sucesos a futuro, y bueno, un montón de opciones que nos proporciona la inteligencia artificial. Por último, simplemente mencionar que las tres organizaciones, Casa Residencial, pues está aportando todas sus necesidades y está en el proceso de validación de esta solución. Bicontech, como un referente tecnológico, pues es el que aporta todo el conocimiento en cuanto a inteligencia artificial y nosotros, pues la parte de integración y la parte de comercialización, con el interés de que efectivamente los profesionales sean los que puedan disponer de más tiempo para atender mejor a las personas mayores, a nuestros mayores. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. 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 Gracias.